Bueno gente, en este vídeo vamos a estar hablando sobre los futuros Ok, pero más que hablar de los futuros, particularmente vamos a estar hablando sobre las opciones de futuro, ok? Así que este vídeo va a estar súper interesante, les voy a estar explicando un poquito sobre cómo funcionan los futuros, cómo funcionan las opciones de los futuros porque te permiten también un apalancamiento más aún de lo que te puede dar un futuro y para todas esas personas que te dirían mucho lo que es la bolsa de dólares, lo que es el SPX lo que es el NASDAQ, hay algo que es bien similar o paralelo a los futuros Hay varios beneficios que te van a dar los futuros que vamos a estar explicándolos y después vamos a ir entonces a la plataforma de TD Ameritrade para que ustedes puedan ver qué futuros pueden comprar El problema de TD Ameritrade particularmente es uno Bueno, TD Ameritrade ya no, es Charles Schwab Eso todavía no he adaptado mi mente para Charles Schwab Pero Ninja Trader te ofrece muchos mejores beneficios en márgenes y también en Liquidation y también en lo que necesitas para comprar lo que es el BP ¿Verdad? El Buying Power ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito sobre las opciones de los futuros Vamos a hablar de varias cositas de los futuros ¿Ok? Para que ustedes sepan, los futuros son 24.5 ¿Verdad? 24.5 ¿Verdad? Esto significa que opera 24 horas del día pero nada más opera de domingo a viernes por la tarde ¿Verdad? Abre domingo por la tarde, a eso a las 6pm y cierra ese viernes ¿Verdad? Por eso usualmente los futuros no traigan 24 horas ¿Verdad? Pero usualmente cuando yo traigo futuros voy a traer los índices de futuros ¿Ok? Voy a traer los índices de futuros ¿Ok? ¿Por qué los índices de futuros traigo usualmente? Porque yo siempre estoy traiendo la bolsa de valores o es más fácil para mí ¿Verdad? Traer lo que es el SPY o traer lo que es el SP500 ¿Verdad? O traer por ejemplo lo que es el NASDAQ ¿Ok? Pues puedo traerlo también en los futuros ¿Ok? Donde están las 5 compañías de tecnología de los Estados Unidos Ahora como nosotros evaluamos esto de la siguiente manera Lo bueno de los futuros es que te permite un apalancamiento ¿Verdad? Aún mayor y no tienes PDT ¿Verdad? No significa que no tenemos Parent Day Trader ¿Verdad? Usualmente esto es muy bueno para comenzar ¿Verdad? Para comenzar cuando no tienes una cuenta de más de $25.000 pesos No tienes PDT puedes comprar todas las veces que tú quieras intercambiarlo No vas a tener ningún tipo de problema ¿Qué pasa? Los futuros usualmente cuando vamos a hablar del SP500 Que en las opciones o en la bolsa es el SPX Pues eh... Adiós... SPX pues en los futuros es el ES ¿Pero qué pasa? Esto lleva siempre esta... Lo que es el... Yo digo no es el ampersand Es el back eh... La rayita hacia atrás ¿Ok? Siempre lleva con la codificación ¿Está bien? Entonces en este caso si estamos hablando del SP500 En la bolsa estamos hablando sobre el SPX O estamos hablando del SPX Pues va a ser traducido al ES Si estamos hablando del NASDAQ ¿Verdad? Dentro de la bolsa de valores es el QQQ O el NDX Pues acá es el... Rayita hacia atrás NQ ¿Ok? Entonces usualmente son los que vamos a estar cambiando todo el tiempo ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de los futuros particularmente Los futuros siempre pagan por TIC SIZE O lo que es el tamaño de la tasa de cambio ¿Verdad? So tenemos aquí el TIC SIZE ¿Ok? So el TIC SIZE aquí es .25 Y aquí es .25 Por cada .25 que se mueva Tú vas a ganar X cantidad So usualmente yo siempre lo redondeo Porque esto te va a pagar 12 dólares con 50 Cada .25 Pues yo siempre lo redondeo al punto ¿Cuándo te va a pagar el punto? Pues al punto te va a pagar 50 dólares Y este te paga 5 dólares So realmente te paga 25 ¿25? ¿Eh? ¿Eh? 20, perdón 20 cada dólar ¿Ok? So cada dólar que se mueva te paga 20 Otro te paga 50 ¿Ok? Eso es lo que son los futuros Lo que son los mercados de los futuros particularmente Y en los futuros Nosotros vamos a ver ¿Verdad? Todo esto dentro de la plataforma ya mismo Lo vamos a estar viendo Pero esto es lo que te pagaría un futuro ¿Y qué pasa? Para los futuros tienes que tener diferentes tipos de BP ¿Verdad? Lo que es Buy in Power Si tradear los principales Que son el IES y el NQ Sin tradear el micro O tradear el micro del NQ Usualmente ¿Verdad? El VPE 17 mil dólares 25 mil dólares ¿Verdad? En esto En Joshua Puede ser que en Ninja Trader Bajo un poquito más No necesariamente sustancialmente Pero si estás tradeando un micro Después lo vamos a ver Pues ahí puede ser mil dólares Puede ser dos mil ¿Verdad? De BP Pero cuando tú estás tradeando las opciones de futuro Ahí es que tú vas a ver un movimiento increíble Por ejemplo Si estás tradeando el SPX El SPX está en 5300 El IES ¿Verdad? Va a estar en 5.310 Por ejemplo Es básicamente bien similar El movimiento entre uno y el otro ¿Qué pasa? Aquí tú estás tradeando el SPX Y aquí tú estás tradeando las opciones del futuro ¿Verdad? En este caso Yo puedo comprar un Delta De .50 Significa que me voy a ganar 50 dólares Por cada dólar que se mueva El SPX Pero aquí mismo puedo comprar un Delta Con 50 O puedo comprar un Delta de 70 Y por cada dólar que se mueva el IES ¿Verdad? Me gano 70 dólares ¿Qué pasa? Los futuros O las opciones de futuro Tienen un premium ¿Verdad? Y muchas veces tienen una liquidez bastante alta El premium de los futuros Versus el de las opciones En el SPX El premium aquí es más alto Aquí el premium es más bajito Está bien Y te permite ¿Verdad? Escoger diferentes fechas de expiración Y tener un poquito más De fechas de expiración Para tú poder tradear Los movimientos de los futuros O si tú tuvieras una persona Que lo que cuentas son con 25 dólares Cuentas con 100 dólares de inversión Pues tú tal vez te puedas ir Por los contratos de futuro Puedes comprarlos y venderlos Y no vas a tener problemas de PIDITY ¿Verdad? O puedes comprar y vender Todas las veces que tú quieras Y lo otro es que Con una inversión mucho más baja Tú tienes que entrar a las opciones de cantazos Y tener que invertir mucho dinero Y esa es una de las ventajas Que nosotros tenemos Cuando intercambiamos opciones de futuro Como les dije Dentro de las ventajas que tenemos Los futuros están 24 horas Solo los podemos intercambiar ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tradear mayormente los índices O yo tradeo los índices del mercado Lo que es el SP500 o el Nasdaq Puedo hablar del Dow Jones Pero no lo tradeo mucho Son Nasdaq y el ES Y puedes tradear entonces Las opciones de esos futuros Y quiero explicarles entonces En la aplicación Cómo se vería tradeando Realmente estas opciones de futuro Y cómo tú te puedes apalancar De no tan solo del conocimiento Sino del movimiento Y también de cómo utilizar esta estrategia Para poder hacer mucho dinero Dentro de las opciones también de futuro Tú puedes hacer diferentes estrategias Vertical Spread Puedes comprar Lo bueno es que te permite Un apalancamiento aún mucho más grande De lo que te puedan dar las opciones regularmente Ahora eso es un peligro Porque si no sabes utilizar el apalancamiento a tu favor Puedes perder mucho dinero Pero la realidad es que si sabes hacerlo bien Puedes hacer también mucha, mucha, mucha plata Así que lo vamos a mover entonces Para el tutorial Para que ustedes puedan ver todo esto en acción Y no necesariamente verlo todo en pizarra Vamos allá Ahora sí gente Ya estamos oficialmente en ThinkerSync Y les quiero explicar La mayor diferencia entre el SPX Y el A y el ES Ok Si ustedes ven Es lo mismo Tú estás tradeando el SP500 Estás tradeando el movimiento del SP500 Lo que pasa es que uno Está tradeando el futuro del SP500 Ese movimiento del futuro Y el otro está tradeando el índice Particularmente está holdeando el índice ¿Qué pasa? Que también se utiliza a través de instrumentos como ETFs ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahora mismo si ustedes ven En cuánto está cotizando el SPX El SPX está cotizando en 5357 Cuando nosotros vamos a buscar el ES Que es el SPX para el futuro Ustedes van a ver que está cotizando 5366 Estamos hablando de 6 puntos de diferencia 7 puntos de diferencia No es tanto Ves que estás tradeando lo mismo Incluso vas a tradear el mismo movimiento Esto está 10 puntos arriba hoy El SPX está 10 puntos arriba hoy O sea básicamente el movimiento es Es el mismo Está bien O sea Es bien 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 parejo O sea no va a haber una diferencia catastrófica Donde está la diferencia catastrófica Es en el valor En el apalancamiento En cuánto dinero tú necesitas Para comenzar a invertir Ustedes saben que en los futuros No tienes que tener mucho dinero Porque tienes un apalancamiento increíble Y que los puedes tradear las 24 horas Y no tienes PDT O sea puedes comprar y vender Todas las veces que tú quieras Puedes comprar y vender Y no te va a pasar nada No te van a banear la cuenta ¿Está bien? O sea que una persona que está empezando Con 100, 200, 300, 500 pesitos Y eres extranjero también Y quieres tradearlo en toda Latinoamérica Y no quieres tener problemas En los futuros Es un buen momento de comenzar Estoy utilizando esta plataforma Para que ustedes puedan entender Que es una plataforma Sencilla Es la plataforma que yo utilizo para analizar Pero si usted se va a Ninja Trader Si usted va a TradeStation Si usted se va a cualquier otra plataforma Es lo mismo Lo que quiero que ustedes puedan agarrar Es el concepto El concepto No se me enfoquen en la plataforma Porque entonces les hago otro tutorial De cómo utilizar las diversas plataformas De futuro Pero más tienen que saber Dejar en los comentarios Ahora Vamos entonces a las opciones Ok Dentro de las opciones Tenemos el SPX acá Y tenemos el ES Ok Si ustedes ven En los 5360 Yo puedo escoger Los diferentes DELTA Víctor ¿Qué es el DELTA? Si no sabes lo que son las opciones Mira Te dejo un video por aquí Para que puedas saber Que son las opciones ¿Qué pasa? El DELTA Es lo que me va a pagar Por cada punto que se mueva Ese índice O ese SPX En este caso Me va a pagar 42 dólares Si yo escojo Este contrato Este contrato Me va a pagar 65 dólares Entonces básicamente Por cada dólar que se mueva Ese contrato Yo me voy a ganar 65 O si escojo el de 41 Pues me gano 41 dólares O pierdo 41 dólares Por cada movimiento Si cae Recuerden que los calls Quiero que suba El producto financiero Put Quiero que caiga El producto financiero ¿Está bien? So En el SPX Si yo quiero comprar El que me paga 52 dólares Por cada movimiento Mi inversión Van a ser 700 dólares Ok So en este caso Ustedes van a ver Aquí en mi costo De trade Incluyendo los fees Son 711 So básicamente Yo me voy a gastar 711 dólares Para yo poder Hacer dinero En este contrato Obviamente Si subo un dólar Ya yo me gané 46 dólares Ok ¿Qué pasa? Si yo quiero comprar 10 contratos De estos Para ganarme 460 dólares Por cada dólar Que se mueva Que ahí es bastante dinero Yo me tengo que gastar 7000 dólares No todo el mundo Tiene 7000 dólares Para gastarse En una opción Ok Y esto también Expira hoy Que también tiene Otras consecuencias Pero si yo me voy Entonces a los futuros Mírate esto Yo puedo comprar Este contrato Que me va a pagar 51 dólares El contrato Tiene un valor De 6 dólares Pero si yo compro Un contrato Como es una opción De futuro Miren cuánto Es la inversión Que yo tengo que hacer Es de 340 dólares Yo estoy aguantando Un contrato De 640 dólares De casi 700 dólares Con una inversión De 340 O sea La mitad Para que ustedes vean Cómo las opciones De los futuros Te dan ese apalancamiento ¿Está bien? Igual Aquí me pagas 51 dólares Por cada dólar Que se mueva El futuro Pero si el futuro Ahora Yo compro 10 Ustedes saben Que necesitaba 7000 dólares Ok Necesitaba 7000 dólares Ahora compro 10 Mírate esto Boom 3000 dólares Ahora significa Que yo me voy a ganar 510 dólares Por cada dólar Que se mueva ese futuro O sea Me voy a ganar 510 dólares Ese futuro Ahora mismo Está en 10 puntos Cayó 0.25 Boom Automáticamente Cayó 0.50 Cayó 0.25 Mira ya ahí Ya como es quien dice ahí Se ha movido casi 500 dólares En menos de un minuto O sea Esto en microsegundos Está bien Para que ustedes vean Lo poderoso Claro Si yo estoy comprando Core Yo quiero que suba Yo voy a hacer dinero Cuando suba Si yo quiero hacer dinero Cuando cae Yo voy a comprar Puts Está bien Pero para que ustedes vean La diferencia Abismal Entre 7000 y 3000 O entre 700 y 300 ¿Verdad? Yo puedo tener Menor dinero Puedo comprar y vender Varias veces en el día Y no voy a tener P&T problemas Como puedo tener Las opciones Regulares de las opciones Puedo traer 24 horas Aunque realmente El movimiento más grande Se da Durante el momento Donde el mercado Donde el mercado Está abierto Pero cuando Estamos trayendo Índices de futuro Pero Lo más increíble Es el apalancamiento Que ustedes tienen Y que pueden comprar Y vender Todas las veces Que ustedes quieran Para que ustedes vean Cómo funcionan Las opciones de futuro ¿Verdad? Y para que ustedes vean Es lo mismo Usted está trayendo El SPX Y está trayendo El IS Es básicamente El mismo producto financiero Está bien Solamente con el futuro Hay una discrepancia De 8 puntitos Hay en el precio Pero en el día Solamente lo que hay Es una discrepancia De .25 .50 De movimiento ¿Verdad? Si yo quiero hacer Un chavo ahora Con los puts Mientras cae Yo puedo comprar Esos puts 2000 pesitos Y me gano ahí 500 dólares Mientras va cayendo O 380 Depende del contrato Que yo compre Porque el delta Es lo que me va a indicar A mí cuánto me va a pagar Ese futuro Dependiendo cuántos Contratos yo compre ¿Verdad? Si yo compro 10 contratos Si compro 100 contratos Me voy a ganar 5000 dólares Por cada punto Que se mueva Para que ustedes vean Que mientras más cantidad Mayor dinero Está bien Ahora Yo les voy a hacer una pregunta Tenemos dos videos Futuros que podemos hacer De esto Uno Tutoriales dentro De otra plataforma Y otro video De haciendo un trading live Grabado aquí mismo Trillando las opciones De futuro Para que ustedes puedan Ver el movimiento Son ustedes En los comentarios Ahora mismo Va a escribir Víctor Quiero verlo Quiero mejor ver Los tutoriales Dentro de Dentro de otras Plataformas Como Ninja Trader Trade Station Quiero ver otros Tutoriales dentro De otras plataformas O para saber Cuánto es el apalancamiento Cuánto hay Empower necesitas No Víctor Yo prefiero Verte tradear En vivo Para ver Cómo es que funcionan Los movimientos Dentro de las opciones De futuro Para saber Más o menos Cómo funciona Cómo yo me puedo Adaptar A los movimientos De ese mercado Particularmente Déjamelo saber En los comentarios Porque estamos Para poder ayudarlos Y cualquier duda O pregunta Saben que están Acá abajo Pueden hacer Todas las preguntas Que ustedes quieran Nosotros los podemos Ayudar también O podemos hacer Vídeos futuros Para todas esas preguntas Que ustedes tienen Y si quieren agendar Una llamada Con nuestro equipo Para orientarse Y poderse beneficiar De estos mercados Financieros Y poder entender Cómo funcionan Pueden agendar Una llamada En el link Que está en la descripción O puedes ir también Al comentario Que vamos a dejar Piñado En este video Nada Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo video